Un analista que sigue paso a paso los mercados, y que nosotros hemos entrevistado alguna vez, también Jorge Rousselet, me estoy refiriendo a Salvador Di Stéfano, de Rosario, utilizó una figura que a mí me gustó mucho para definir cómo está la perspectiva electoral ahora, después del cierre de Alianzas. Él dice que la política se transformó en una gran autopista con dos manos opuestas, obviamente, una que va para el norte y otra para el sur, y lo que era la tercera posición, la ancha vía del medio, quedó reducida a una vicisenda. Me gustó como figura periodística, porque marca también dos cuestiones políticas y económicas que van juntas. Pichetto el otro día, después de aceptar la candidatura a vice, dijo que él iba por un modelo capitalista y que descartó cualquier incumplimiento de pagos por parte de la Argentina, diciendo que no podemos seguir defaulteando y que no nos pase nada, como ocurrió en los últimos años. Por otro lado, del lado del kirchnerismo, hay una posición más moderada, pero Cristina Kirchner, que fue en carácter no de candidata, sino de literata, a Santiago del Estero, dijo que de algún lado van a tener que salir los dólares. Y ojo que esto le genera escalofrío a alguna gente que piensa en algún tipo de cepo, confiscación, cosa por el estilo, que cambia la regla de juego con la tendencia populista de Cristina Kirchner, pero con una gran diferencia, sin plata para financiar el populismo. Y acá aparece el escollo común que tiene tanto el oficialismo como la oposición y que se va a presentar tarde o temprano, yo diría más tarde que temprano, porque de aquí hasta las PASO del 22 de agosto, a mí me parece que va a haber una suerte de veranito cambiario financiero y económico, según el resultado de las PASO podrá continuar o no, ahí está el riesgo de dolarización de depósitos y carteras de inversión y pérdida de reserva del Banco Central, y a quien le toque gobernar a partir del 10 de diciembre, el escollo común es el de siempre. Es un tema que parece tabú para la dirigencia política, que es cómo se financia el Estado argentino, donde el gasto equivale al 34% del PBI, perdón, al 40% del PBI, y los impuestos que pagamos, todos, ojo, no solo los que están llenos de plata, el que compra un producto en el supermercado, el que carga nafta, tiene 30, 40, 50% de impuestos metidos dentro de un producto, no alcanza para financiar el Estado. ¿Qué ha pasado siempre? Bueno, la diferencia se cubre con deuda, hasta que no se puede pagar, viene una devaluación, de esa forma se achica el gasto en dólares, y seguimos hasta la siguiente crisis. Si realmente se busca un cambio, la Argentina va a tener que discutir reformas en serio, que no son quizá las tipo expert, es decir, echamos un millón de empleados públicos, la Argentina tiene dentro del gasto público, Hugo, dos de cada tres pesos van al sistema previsional, o sea, pagar jubilaciones y planes sociales. Eso es prácticamente 65% del gasto, y está indexado, con lo cual también va a haber que discutir si el esquema de indexación de tarifas, o sobre indexación, porque se ajustan por encima de la inflación, no va a tener que ser prolongado en el tiempo, obviamente producto de una negociación, no hacerlo a los palazos. Y por otro lado, ya lo dijimos más de una vez en esta columna, los que dicen, ah, no, pero hay que renegociar el acuerdo con el fondo, seguramente va a haber que renegociarlo, porque al fondo hay que pagarle, a partir del año 2021, cifras que van de 15.000 a 20.000 millones de dólares por año, más la renovación de deudas, si la Argentina, no, más el pago de deudas, si la Argentina no puede renovar esa deuda en los mercados, que con esta tasa de riesgo país no lo puede hacer. En todo caso, habrá que pensar en alguna reestructuración amigable con los mercados, como hicieron otros países, o cumplir, que es lo más fácil, va, no es lo más fácil, es lo más difícil, pero es lo que le daría a la Argentina un horizonte de largo plazo. ¿Está preparada la dirigencia política para discutir estos temas? Porque ahí necesitas congreso a full, para ir, sin ir más lejos, por cada jubilado hay 1,3 aportantes activos, y para pagar los cheques del Estado a todos los que reciben alguna retribución oficial, llámese jubilados, pensionados, funcionarios, regímenes de privilegio, etc., que son más o menos 20 millones de personas, los contribuyentes formales, los que estamos registrados en la AFIP, somos 8 millones, a esto agregarle un 35% de economía en negro, que suele ser tolerada para no complicar más las cosas. La Argentina me parece que a partir del 10 de diciembre va a tener que empezar a cambiar cosas en serio, y no solo decir que las va a cambiar hasta que llegara la crisis siguiente. Gracias. 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 Gracias.